Bendiciones, le damos gracias a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo de Dios, por darnos una oportunidad de estar aquí en la hora novena, para alabar, para glorificar, para exaltar tu grandeza y tu poder, Señor, te damos gracias, Señor, porque somos testigos del poder tuyo, Señor, somos testigos de ese amor que tú tienes, Señor, para los que creemos y confiamos en ti, y tu amor es tan inmenso, tan grande, Padre, que aún los que te aborrecen, Señor, que aún los que no te aman, tú sacas el sol para alumbrarlos a ellos, tú le das el pan de cada día, Señor, tú lo cuidas como la niña de tus ojos, somos testigos de eso, Señor, porque cuando nosotros no te seguíamos, cuando nosotros no creíamos en ti, tú nos guardaste, Señor, de todo plan del enemigo que tenía con nosotros, Señor, pero aquí, Señor, estamos dándote, dándote, diciéndote, Señor, que te amamos, Dios, allá donde está la persona que ya está conectada aquí en la hora novena, vamos a decirle al Señor, vamos a decirle al Señor, te amamos, Dios, te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque sentimos ese amor que Él nos da todos los días, sentimos esa presencia del Espíritu Santo, sentimos cómo ha tratado el Espíritu Santo de Dios con nuestro carácter, porque somos diferentes, dice el mensaje de hoy, aquí en la hora novena, con el corazón, soporta con el corazón de Cristo, porque si nosotros no tuviéramos, está Olga Majul Pacheco conectada, si nosotros no tuviéramos el corazón de Cristo, esa enseñanza que Él nos dejó en su palabra, de toda esa gente que se metía con Él, de toda esa gente que lo calumniaba, de toda esa gente que lo vituperaba, de toda esa gente que no creía en Él, pero Él soportó, soportó tanto, hasta que dejó que lo llevaran a esa cruz, y por eso tú y yo, hoy le decimos, Espíritu Santo de Dios, Dios, si tienes que quitar este corazón de piedra, y poner un corazón de carne, como dice la palabra de Dios, un corazón que esté lleno de tu Santo Espíritu, hazlo, si tienes que hacer un trasplante de corazón, hazlo Señor, está conectada con nosotros, Dios te pederoso, bendiciones, hazlo Señor, Señor, porque aquí en la hora novena, le damos, le decimos al Señor, bienvenido Señor, porque es una tarde, no como cualquier tarde, es una tarde que nos estamos disponiendo, estamos entregando nuestra vida para que el Señor la dirija, estamos diciéndole al Señor, Padre, hágase tu voluntad en este servicio, tú sabes cómo están los que se van conectando, Señor, tú sabes cómo está la vida de Olga Majul Pacheco ahora, tú sabes cómo está la vida de Dios y toda la vida de todos los que estamos aquí, Señor, lo que nos haga falta, proveelo Señor, Padre, lo que nosotros tengamos que no te agrada, quítalo Padre, Padre, presentamos a nuestros hijos, donde ellos se encuentren Señor, guárdalos y protégelos y bendícelos Señor, igual que a nuestros seres queridos Señor, donde ellos se encuentren, guárdalos y protégelos y bendícelos Señor, Padre, que así como nosotros conocimos la verdad, Señor, que ellos también conozcan la verdad, que ellos sigan tu camino Señor Jesús, así como nosotros hemos dispuesto la vida para ti Señor, Padre, es una tarde donde queremos ver los cielos abiertos, es una tarde Señor, donde tus milagros, tus prodigios, tus señales y tus maravillas, van a estar con nosotros Señor, porque esto es para el que cree, para el que confía, Padre, hoy colocamos todos los anhelos que tenemos en nuestro corazón, todos esos deseos Señor, hoy colocamos Señor, todas estas oraciones que hemos venido haciendo Señor, para que nos llenes de tu paciencia Señor, porque estamos viendo muy larga, estamos viendo muy grande esta espera, pero Señor, si tú nos diriges Señor Jesús, intercediendo ante el Padre por nosotros, y preséntale Señor, cada petición que hay en nuestro corazón, preséntale Señor Jesús al Padre, cada oración que hemos hecho Señor, porque no nos hemos cansado, solamente queremos ver respuestas Señor, y si eso se demora un poco más, llénanos Espíritu Santo de tu paciencia, esta Urdice Villa, esta Mónica de la Cruz, dice Urdice Villa, ore porque soy diabética Señor, te presento aquí, Urdice Villa Señor, para que la sangre de Cristo Señor, la sane, dice tu palabra, que el poder que hay en la sangre de Cristo, sana toda enfermedad, y quita toda dolencia, dice Mónica de la Cruz, buenas tardes, Dios los bendiga grandemente, a todos los seguidores del mensaje, de la hora novena Señor, eres tu Padre, el que estás aquí, y vamos a leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, está como título aquí en la Biblia, dice el amor hacia los enemigos, y la regla de oro, y leo la palabra de Dios, en San Lucas capítulo 27, capítulo 6 versículo 27, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien, a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian, si tú y yo, no tuviéramos el corazón de Cristo, todas esas personas, que se metieron en nuestro pasado, con nosotros, hoy, no estuviéramos orando por ella, hoy estuviéramos pagando, con la misma moneda, ame maldice, yo también te maldigo, ame calumniarte, yo también te calumnio, pero nosotros, somos diferentes hoy, nosotros tenemos, una manera diferente, de pensar, nosotros tenemos, una manera diferente, de hablar, ya en nuestro corazón, hay algo diferente, que te pueden maldecir, pero la palabra de Dios, de Dios dice, que toda maldición, que nos hayan hecho a nosotros, se convertirá, en bendición, Dios le dijo, Abraham, el que te bendice, yo lo bendeciré, y el que te maldice, yo lo maldeciré, o sea que la palabra de Dios, me está enseñando esta tarde, que eso no nos corresponde a nosotros, hacer ningún procedimiento, dejémosle, entreguémosle todo eso a Dios, dice Ali Hernández, gloria a Dios, versículo 29, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica, le niegues, versículo 30, a cualquiera que te pida dale, y al que tome, lo que es tuyo, no pidas, que te lo devuelva, no era fácil, pues más fácil, era el tiempo pasado, que el que le pegaba a uno, no le devolvió un puño, pero ahora no, dice que el que te pegue en la mejilla, preséntale también la otra, el que a tu oído, declara una palabra, preséntale el otro oído, y es mejor, saber que están diciendo de ti, que te lo digan por espalda, cuando una nación, tiene guerra con otra, los empíes que ellos mandan, con esa es la finalidad, de saber, que está haciendo el otro país, para atacar a la nación, y ellos, tomar los correctivos, montar los operativos, y dice la palabra de Dios, está Armando Escobar, Mendoza con Estado, bienvenido, muchas bendiciones, a la hora novena, versículo 31, como queréis que hagan, los hombres con vosotros, así también haced vosotros, con ellos, el que siembra bien, cosechará, bien, y el que siembra venganza, recogerá venganza, el que siembra amor, recogerá amor, el que siembra traición, lo traicionarán, en algún momento, porque mira lo que dice, el versículo 32, porque si amáis, a los que os aman, que mérito tenéis, porque también los pecadores, aman a los que aman, a veces, nosotros encontramos, pecadores, o también los vivimos nosotros, en nuestra experiencia pasada, ¿cuánto nos amábamos nosotros, y éramos pecadores, cuando nosotros decidíamos, entregar una amistad, con amor, nosotros lo hacíamos, y aquí dice la palabra de Dios, porque si amáis, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores, aman a los que aman, pero, en este momento, nosotros tenemos, una forma de amar, diferente, ¿por qué es diferente, Capellán Rocky? porque resulta que ya tú vas, amando con ganas, de ser fiel a esa persona, de ser leal a esa persona, de ser honesta, y que en ningún momento, le hacemos caso al enemigo, cuando el enemigo, pide que traicionemos, a esa persona, que nosotros amamos, porque ya nosotros, no estamos pensando, como ese pecador, porque el pecador, tarde o temprano, no tiene temor de Dios, y aborreza a la persona, versículo 33, si hacéis bien, a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores, hacen lo mismo, uno encuentra, ejemplos, cotidianos, de personas, que uno los ve, que no van a una iglesia, que no se congregan, ni siquiera hablan, hablan de Dios, y uno los ve, que tienen una vida, con una inmoralidad, no vamos a decir el pecado, porque no vamos a juzgar, ni a condenar, pero los ve, uno, que hacen el bien, pero nos encontramos, fariseos, y saduceos, como esos, que cogían, a nuestro Señor, Jesucristo, y no le aceptaban, el bien, que nuestro Señor, Jesucristo, hacía, ¿por qué? porque como ellos, no estaban acostumbrados, a hacer el bien, ellos les chocaba eso, ellos les carcomía, ver a nuestro Señor, Jesucristo, hacer el bien, y mira lo que dice, la palabra, de Dios, si prestáis a aquellos, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores, prestan a los, a los pecadores, para recibir otro tanto, esta Milvia María, conectada aquí, en la hora novena, bienvenida a Capellán Milvia, bienvenida a Capellán Ali, nosotros prestemos, sin nada a cambio, prestemos nuestra vida, sin nada a cambio, prestemos el tiempo, sin nada a cambio, la palabra de Dios, ¿qué nos viene a enseñar hoy esto? que no nos dejemos ganar, del otro bando, tengamos el corazón de Cristo, es hora de tener el corazón de Cristo, porque mucha gente, va por el camino, como un, como un vibro, como una máquina, ese que tiene el rodillo, adelante, aplastando a la gente, ¿qué puede haber ahí? ahí no está Cristo, ¿qué puede haber ahí, si cogemos a una persona, y la calumniamos, y difamamos de ella, y vituperamos, ¿qué ejemplo nos pueden dar esas personas? Ninguno, pero la Biblia me dice, que cuando uno tiene el corazón de Cristo, uno es una persona, que es prudente, que es sabio, abres tu boca, y yo abro mi boca, solamente para bendecir, porque dice la palabra de Dios, que en nuestra boca no puedan salir, palabras de bendición, y palabras de maldición, yo como cristiano, tú como cristiano, como seguidores de Cristo, como seguidores de ese Dios, que nos ama, no podemos prestar, con el interés, de que voy a recibir, algo a cambio, yo te presté la llave, hasta que tú la necesites, pero yo no puedo llegar, y echarle en cara, a esa persona, mira que te presté la llave, mira cuántos días, que tienes esa llave, que te presté, que pensabas quedarte con ella, mira lo que dice, y si prestáis, a aquellos de quienes esperáis recibir, que mérito tenéis, porque también los pecadores, prestan a los pecadores, para recibir otro tanto, que lindo, cuando uno presta esa llave, y se la llevan con el tiempo, y uno le dice a la persona, oye, ni siquiera me acordaba, que tú la tenías, pero que bien, te sirvió, si me sirvió, que chévere, aquí a la orden, porque nosotros, tenemos que ser diferente, en nosotros, Dios cada día, por medio de su palabra, nos hace diferente, a los demás, nuestro Señor Jesucristo, Él iba para adelante, Él no prestaba, los oídos, ni se llevaba, las cosas a su corazón, ni utilizaba, la boca para hablar, lo que Él no tenía, que hablar, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba, esa persona, se hacía libre, esa persona, recibía su milagro, esa persona, algo hacía, nuestro Señor Jesucristo, en esa persona, una tarde de milagro, una tarde de prodigio, una tarde de bendición, porque dice aquí, a Luis María Hernández Márquez, porque tenemos que ser, imitadores de Cristo, y mira lo que dice, el versículo 35, jamás pues, a vuestros enemigos, y hacer bien y prestar, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, para con los ingratos, y malos, vamos de hoy en adelante, y si lo venías haciendo, síguelo haciendo, y los que no veníamos haciendo, vamos a hacerlo, ¿por qué? ¿por qué es mejor, que el Dios Altísimo, te reconozca, te dé ese galardón, grande que dice la palabra, y no el hombre, porque el hombre hoy te reconoce, pero mañana, se mete contigo, dice Milvia María, dice, un corazón humilde, es grato, en Dios, si nosotros, estamos a expensas, vivir, de lo que el hombre, te quiere dar, a diario, mira, esos son migajas, para lo grande, que Dios dice, que es vuestro galardón, si Dios, utiliza, hombres y mujeres, aquí en la tierra, para bendecirte, para llevar provisión, pero existe algo, hay dos formas, la del hombre natural, que te da, y te ayuda, pero mañana, te lo saca, te lo echa en cara, él no aplica, la regla de oro, y está la persona, que Dios, le coloca el sentir, el querer, como el hacer, y te ayuda, y nos pone a nosotros, también en esa condición, de ayudar, pero sabes, que hace, el padre celestial, por medio del Espíritu Santo, de Dios, Capillán Milvia, ayúdate, a Pedrito Pérez, pero yo te lo borro, de tu mente, yo te lo borro, de tu corazón, para que nunca, cometas un error, de echarle en cara, porque cuando nosotros, estamos heridos, muchas veces, nos dejamos llevar, de la tentación, del enemigo, y disparamos, esa boca, esa ráfaga, y hacemos daño, entonces, que dice el padre, yo hoy vengo, Mónica de la Cruz, a borrar, ese favor, que le hiciste a esa persona, porque yo fui el que te, el que te di la orden, dice la palabra de Dios, que Elías, llegó donde la viuda, de Zareta, y Dios le dijo a Elías, ve donde la viuda, de Zareta, porque ya yo hablé, con ella, y la viuda de Zareta, le dijo, pero, si yo lo que tengo, es poquito, y voy a hacer la arepa, para mi hijo, y la arepa para mí, y después esperarnos, morirnos, y dijo Elías, no, haz como Dios, te lo había dicho, que hiciera, que aquí se iba a presentar, una persona, llamada Elías, y tú le ibas a dar, del poquito, y verás que la harina, no escaseará, y verás que el aceite, se llenará, otra vez la tinaja, porque así trabaja Dios, y así quiere Dios, que así como esa, esa viuda, prestó ese poquito, y después Dios, se lo multiplicó, así quiere Dios, hacer con nosotros, hoy con esta enseñanza, mira el versículo 36, que dice, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre, es misericordioso, o sea que conclusión, dice, la capellana Lierdande, lengua, órgano tan pequeño, y tan dañino, gloria a Dios, pero que dice la palabra de Dios, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre, es misericordioso, o sea que esa es la regla de oro, la misericordia, pero como una persona, puede ser misericordiosa, si deja utilizar la lengua, cuando nosotros tenemos, como dice, el mensaje, el mensaje de hoy, aquí en la hora novena, soporta, con el corazón de Cristo, cuando nosotros tenemos, el corazón de Cristo, vamos a ser misericordiosos, vamos a imitar, a nuestro Padre Celestial, esa misericordia grande, porque como dice, la alabanza, nosotros somos testigos, del poder de Dios, nosotros somos testigos, de la misericordia de Dios, porque muchas veces, hemos violado, estas reglas de oro, muchas veces, nos pegaron en la mejilla, y nosotros, dimos un puño, muchas veces, nos pidieron, y nosotros nos dimos, dice Mónica de la Cruz, amén, aleluya, la gloria, y la honra sea para Dios, muchas veces, nosotros hicimos mal, y queremos recibir bien, muchas veces, dice la palabra de Dios, muchas veces prestamos, y fuimos a reclamar con grosería, porque no nos habían devuelto eso, y muchas veces, nosotros en vez de amamos a nuestros enemigos, lo que pensamos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, te dijo, no lo has dicho, fariseo, saduceo, pero estás cavilando en tu corazón, estás creyendo en tu corazón, que yo no soy el hijo de Dios, y muchas veces, nosotros, no amábamos a nuestros enemigos, sino que preparábamos nuestra mente, preparábamos nuestros pensamientos, y preparábamos nuestro corazón, pero no lo decíamos, pero si lo teníamos en nuestro corazón, si lo teníamos en nuestra mente, si lo teníamos en nuestro pensamiento, pero para la gloria y la honra de Dios, ya nosotros no somos de esos, ya nosotros no pertenecemos a ese bando, ya tu vida y mi vida, ha tenido que cambiar, hoy, el Espíritu Santo de Dios, tienes que estar contento, de morar en tu vida, y de morar en mi vida, porque recordemos, que la palabra de Dios dice, que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios, por ende, si nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios, en tu vida y en mi vida, el que mora es el fruto del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, esta regla de oro, todos los días la aplicamos, caramba, esta persona da hasta lo que no tiene, ¿de qué material está preparada esta persona? Se dio cuenta que estaban calumniando, y no dijo nada, solamente dijo, gloria a Dios, aleluya, se dio cuenta, de que le tenían una trampa, y él dijo, yo le entrego a esa persona, que estaban planeando eso en contra mía, a Dios, Dios verá que hace con ellos, y es capaz de que el enemigo va, y toca su puerta, y lo ayuda, porque eso somos nosotros ahora, caminamos diferente, hablamos diferente, pensamos diferente, tenemos un corazón diferente, y somos misericordiosos, pero ¿por qué somos tanto de eso tan bueno? porque somos hijos del Padre Celestial, somos hijos de Dios, y cuando tú y yo somos hijos, dice Mónica de la Cruz, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aleluya, Jehová pelea por nosotros, cuando ya tú entiendes lo que está diciendo Mónica de la Cruz, Dios puede pasar lo que quiera pasar, pero tu corazón no se va a mover para el lado malo, tu corazón lo va a guardar la sangre de Cristo, tu corazón está con esa coraza del Espíritu Santo de Dios, ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a decirle a Dios, Padre, es una tarde, de bendición, porque aunque sabíamos, esta palabra, porque en algún momento escuchamos, los principios de la regla de oro, pero muchas veces Señor, nosotros porque tenemos que ser real hoy con Dios, nosotros hacíamos las cosas Señor, nosotros dejábamos entrar a los fariseos, a los saduceos Señor, a nuestra vida y actuábamos como ellos Señor, pero esa misericordia que tú hablas hoy aquí en tu palabra Señor, es para decirte Padre, perdónanos Señor, perdónanos si en uno de nosotros en cualquier momento, pecamos ofendiendo al prójimo Señor, perdónanos Padre, si nosotros en cualquier momento al enemigo, le declaramos algo malo Señor, perdónanos Señor, si nosotros el que nos calumnió, al que vituperó, al que nos juzgó, al que nos condenó, pensábamos pagarle con la misma moneda, perdónanos Señor, pero hemos venido aquí Señor, para alcanzar tu misericordia, para alcanzar tu amor Señor, declaralo allá, donde tú estás, yo quiero de tu amor Señor, yo quiero de ese galardón grande, yo me lo quiero llevar hoy mismo conmigo Señor, porque yo te he venido a decir, con la mano en el corazón, ponte la mano en el corazón, cambia mi corazón Señor, si es bueno, pásalo a lo excelente, y si es excelente, pásalo a la plenitud, y si en mí no había nada bueno, ni excelente, ni plenitud, ven Espíritu Santo de Dios, y haz un trasplante de corazón, porque yo quiero, ser imitador de Cristo, declaralo allá, porque yo quiero, ser una nueva criatura, en Cristo Jesús, porque yo quiero cumplir cada día, con las reglas de oro, porque yo quiero ser instrumento útil, en tus manos Señor, ven Espíritu Santo de Dios, haz algo esta tarde, transforma nuestra vida, transforma nuestra mente, transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de escuchar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de agarrar las cosas Señor, vamos a decirle a Dios, no quiero nada de lo espiritual, que tú pongas en mí, perderlo Señor, no quiero nada de lo material, que tú pones en mí, perderlo Señor, yo no quiero que mis hijos, se pierdan, yo no quiero que mis seres queridos Señor, yo quiero que ellos vean, a Cristo por medio mío, hazle ese milagro Señor, que las personas, se me comenten, que las personas, se comenten entre ellas, cuando nosotros pasemos, en ese hombre, en esa mujer, vive Cristo, vamos a imitarlo, vamos a preguntarle, de dónde le nace eso a ella, a eso a Él, y nosotros podamos decir con libertad, es que Dios es nuestro Padre celestial, es que Jesús vive en mí, y es que yo soy dirigido, por el Espíritu Santo de Dios, aquí estamos Señor, dándote la honra y la gloria Padre, Señor bendice Padre, a nuestro director, al apóstol y capellán, Fernando Bermúdez, en Panamá, bendice a todos los directores, de los capellanes, en los países donde se encuentren, bendice a nuestra directora, aquí en Barranquilla Colombia, a nuestra pastora y capellán, Iber Pulido, bendice a todos los capellanes Señor, donde ellos se encuentren, en los países, en las naciones, donde ellos se encuentren, en los municipios Señor, bendice Señor, las promociones, que están estudiando, para graduarse Señor, bendice la tercera promoción, acá en Barranquilla Padre, bendice a todas las personas Señor, que se alimentan a diario, por la hora novena Señor, bendice a esa persona, que va a ver, este devocional de la hora novena, Señor bendice mi vida Padre, siempre llena mi boca, de una palabra revelada, de una palabra de bendición Señor, bendice a todas esas personas, que oran a Dios, para que Dios me regale, el día de vida Señor, y como dice tu palabra, bendice Dios, a mis enemigos Señor, bendice Señor, a todas esas personas, que nos calumnian, que nos vituperan Señor, que se meten con nosotros Padre, cámbiale la vista Señor, ponle ojos espirituales Señor, hazle un milagro en ellos Señor, porque ya tú lo hiciste en nosotros Señor, porque ya tú cambiaste, la forma de mirar, y la forma de nuestro corazón, actuar Señor, Padre te damos la honra y la gloria, dice Dios tipoderoso, aleluya, gloria a Dios, Padre, bendice esta tarde, bendice este fin de semana, de lo que nosotros tenemos necesidad, súplenos Señor, según tu riqueza, en gloria Señor, y que tengamos un feliz, y fin de semana, y que la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios, vaya con ustedes, y se quede conmigo, y te doy gracias, porque sé que oraste a Dios, y me regaló otro día más de vida, y si Dios le place, me tendrá el próximo viernes, aquí, en la hora novena, de Capellanes Unidos de las Américas, amén, amén, y amén.